¿Qué tal? ¿Estáis por ahí? Espero que bien. Hoy voy a hablaros de un recurso de desarrollo melódico que utiliza Billie Eilish y bueno, es uno de los recursos, de los muchos recursos de los cuales he hablado en la masterclass que estoy terminando de grabar, la masterclass de desarrollo melódico y me ha parecido muy interesante que lo podamos ver con un artista que es un artista de mucha actualidad, un artista joven y además me gusta mucho, es uno de los álbumes así más modernos que estoy escuchando porque al igual que sucede con Jacob Collier y esto ya lo dije en el directo que hicimos el viernes pasado que por cierto, muchísimas gracias por haber venido. Me gusta porque recoge la tradición, es decir, Billie Eilish nos está dando una sonoridad muy moderna es decir, que no es que suene a música de 2019 sino que suena ya casi a música de 2020-2022 pero sin embargo lo que tiene debajo es algo que bebe del pop más elaborado con modulaciones, con intercambios modales, con una cierta riqueza y además no se nota, es que te tienes que sentar al piano y ponerte a mirar para ver que realmente hay cosas muy chulas. Entonces bueno, se podría hablar mucho de ella pero imagino que ya habrá divulgadores que lo irán a hacer y yo me quiero centrar solamente en este aspecto, ¿vale? También voy a reseñar un pequeño aspecto armónico porque cuando hablamos de los recursos armónicos de Rosalía Yo en principio, cuando escuché esta canción de la que vamos a hablar, la de Body Friend Quería hablaros solamente de el desarrollo melódico porque utiliza un recurso que se usa mucho en jazz, en música clásica, en pop y demás y que es muy interesante que lo podéis utilizar en vuestras propias composiciones incluso puede que lo estéis haciendo ya y no os hayáis dado cuenta pero cuando me puse a verlo, simplemente antes de grabar el vídeo, me di cuenta de que también había otra cosa o sea, había una armonía implícita, concretamente del menor armónico que estaba presente en el tema y que está tan escondido que no te das apenas cuenta Entonces nada, vamos a verlo todo, pero bueno, primero ya sabéis, vamos con la intro El tema de Body A Friend, lo que es la melodía en sí, al principio del todo, hace algo así Bien, esto es el recurso que utiliza, se llama una secuencia melódica Existen dos tipos de secuencia melódica Una secuencia melódica que sea la secuencia melódica diatónica, que es la que Billy Eilis está utilizando aquí y otra secuencia melódica que llamaríamos la secuencia melódica exacta o la secuencia melódica pura Os voy a explicar ahora lo que es, os voy a explicar las dos, simplemente para que ya lo tengáis Esto está muy cubierto en profundidad en la Masterclass que voy a sacar de Desarrollo Melódico Si tenéis interés en la Masterclass de Desarrollo Melódico, que saldrá imagino en unas semanas os recomiendo que si no tenéis la Masterclass de Armonía, os hagáis con ella primero ¿Por qué? Porque dentro de que en esta Masterclass nos hemos centrado en el desarrollo de melodías pero sí que es verdad que os va a ayudar muchísimo, ¿vale? El saber, porque vais a estar moviendo, vamos a jugar con la gravedad que tienen determinadas notas dentro de determinados acordes y demás y entonces conocer bien la armonía os va a hacer que le sacéis mucho más zumo Si no, pues bueno, va a pasar al revés, seguramente, bueno, pues cogeréis la de Desarrollo Melódico veréis que podéis sacarle más zumo todavía del que ya le sacáis e iréis a por la de Armonía pero yo os recomendaría primero la de Armonía Vamos a coger una escala mayor, ¿no? Normal Una secuencia sería, imaginad que hago esto ¿Vale? Voy a poner el tecladito ya Bien, si tuviésemos una escala mayor e hiciésemos, imaginad esto Bien, entonces tengo una tercera en este caso menor y una segunda mayor en este caso, ¿vale? Entonces una secuencia sería hacer o hacer Es decir, cogemos la figura que tenemos y simplemente la movemos hacia arriba o hacia abajo ¿Qué es lo que Billie Eilish está haciendo? Si os fijáis, cuando hace Luego, hace lo mismo, pero empezando desde aquí De hecho, para ser más exactos la primera vez no hace Cuando has escuchado toda la secuencia te puede parecer que hace eso pero lo que hace realmente es Viene aquí, ¿vale? Porque el bajo está La armonía, ¿no? Que ahora hablaremos de eso porque tiene tela para cortar Hace Pero luego ya empieza Cae en la misma nota Luego Y ahora Hace la variación Es decir Nos presenta Digamos, la frase Ahora Secuencia la frase Pero Muriendo en la misma nota Con idea de reforzar el centro tonal ¿Vale? Aquí es ya como Esa frase que ha secuenciado Sí que la desplaza, digamos De manera diatónica Luego Vale, esto sería diatónico Lo mismo que si hago Volvemos a una escala mayor Si hago esto Vamos a hacerlo más sencillo Para que se vea claro Una secuencia diatónica ¿Qué sería una secuencia exacta? Una secuencia perfecta Una secuencia real Que llaman a veces, ¿no? Sería que Yo por ejemplo Estoy adaptando Hago una tercera ¿Vale? Pero aquí es mayor Aquí es menor Porque la escala no me permite Una Digamos La nota que yo necesitaría Para que esta tercera fuese mayor Sería si bemol Pero no existe en no mayor Entonces no la toco Es decir Hago la misma figura Pero la voy moviendo Pero dentro del tono que tengo Cuando hablamos de una secuencia exacta Es que es una tercera mayor 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 Es decir En este caso además Bajando cromáticamente ¿Vale? Empezaríamos digamos Desde Si la queremos hacer secuencia real Pero moviéndonos dentro de Digamos Moviéndonos Las raíces que sean diatónicas Haríamos Aquí Pero luego vendríamos aquí ¿No? Luego aquí Siempre buscando que la Que sea mayor ¿No? La secuencia Vale En este caso Lo que hace Billie Eilish No es eso Ella lo hace pues eso Lo hace diatónico ¿No? Bien Y es muy interesante ¿Por qué? Porque este recurso Lo encontramos por ejemplo En Audun Lips ¿Vale? Audun Lips Si conocéis Cuando hace Hace Es decir Si os fijáis Es lo mismo Y luego Empieza Desde más abajo ¿No? Y baja Va bajándola Es un poco Como él Lo que está haciendo Billie Muy interesante También El tema De la armonía porque si os fijáis... aquí y ahora... bien, si toco esto junto tengo sol menor armónico. De esta escala hemos hablado, ¿vale? Claro, si tocase, es decir, sería algo como... sería como... tendría este ambiente, ¿no? De hecho el vídeo, si lo habéis visto, es así, súper oscuro, sale así con los ojos negros, como si fuese como el monstruo de debajo de la cama, ¿no? Es... Una cosa así, ¿no? Entonces, claro, la armonía, digamos, la armonía implícita es interesante, sin embargo, en el arreglo estamos... Ya os digo que Billy tiene esta cosa de que toda la forma es súper, súper, súper moderna, ¿no? Muy actual, muy moderna, muy que... Gente que dice, no, no, yo no me gusta escuchar ni jazz ni cosas así sofisticadas, se lo puede comer, es decir, le puede entrar y realmente ahí melódicamente se está haciendo una cosa muy chula, ¿no? Si, por ejemplo, armonizásemos... Y aquí... Puedes decir, vale, Tony, sí, suena bien, tío, pero hay una cosilla... Mira, me he fijado porque tienes el pianito este que usas tú, el ChordiApp, se llama la aplicación, lo digo para que no me lo preguntéis más, que todos me lo preguntéis, se llama ChordiApp. He visto que has tocado 2 sostenido y 2 sostenido no está en la escala que has tocado, ¿no? Y es verdad, pero cuando termina el primer, digamos, el primer verso, lo que hace... Lo que hace Billy es... Es decir... La introduce, ¿vale? Introduce esta nota... Sobre este bajo de sol que estamos todo el tiempo... Suena un poco... Un poco bluesy también, ¿no? Es decir, hay un pequeño guiño... Es decir, ¿qué cromatismo utiliza? ¿Con qué cromatismo entra cantando, no? Es muy, 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 muy curioso, ¿no? Entonces, pero bueno... Básicamente, por no extendernos, porque la verdad que se podría hablar mucho de ella, ¿no? Luego, en otras canciones, se utiliza un recurso que utilizan, digamos, los artistas pop de éxitos, así tipo... Telo Swift y todo esto, ¿no? Que es un poco el... El rondarle a una nota, ¿no? Coge una nota... Y están ahí como... Esto, bueno, ya lo hizo... Hay una canción, no sé si habéis escuchado, se llama Samba de una nota so... Es One Note Samba. Samba de una sola nota. Hubo un crítico musical que dijo que la bossa nova tenía demasiadas notas, ¿no? Es que esto tiene demasiadas notas, ¿no? Imaginaos la vida sexual del hombre. Y entonces, bueno, hubo un artista de bossa nova que hizo un tema que es con una sola nota. Toda la parte A, digamos, todo lo que en una canción comercial sería el verso, ¿vale? Porque en jazz a veces la estructura es un poco distinta. Pero bueno, todo lo que sería el verso era con una sola nota y él la iba rearmonizando, ¿no? Miradlo en internet, ¿eh? Es Samba de una sola nota. Imagino que lo tenéis como One Note Samba o Samba de una nota so en portugués. Y bueno, el recurso este que os comento de Billy Ellis, que es lo que os quería contar, es el tema de la secuenciación melódica, ¿vale? Lo primero, hace que nos familiaricemos con una figura. Aumenta nuestro grado de predictibilidad. Es decir, cuando yo escucho... En el momento que hago... Ya estoy esperando... ¿No? Y aquí ya me espero algo distinto. Porque normalmente los blueses y todo eso sucede esto. Es decir, cuando una frase se repite mucho, se repite mucho, normalmente hacia el final suele haber una variación, ¿vale? Entonces, me está haciendo también crear esta... O sea, me está haciendo esperar esta variación. Las secuencias juegan mucho con eso. Por un lado, están estableciendo un patrón. Por otro lado, están jugando con él. Por otro lado, me están haciendo esperar a que salgamos de ese patrón y vayamos a otro sitio. Y luego, y más importante, en este caso, por ejemplo, armónicamente, a nivel producción, no estamos escuchando... Es decir, en ningún momento estamos escuchando lo que sería el... El acorde, ¿no? Del menor armónico, que sería un acorde menor mayor. Pero, con su melodía sí que me está diciendo... Vale, está diciéndome... Estoy en sol. Tengo sexta bemol, que hasta ahí todo normal. ¿Vale? Pero aquí ya me está diciendo... El... Aquí me está diciendo... Y tengo también séptima... séptima mayor. Entonces, te dices... Hostia, ¿cómo es eso? Séptima mayor tienes... Vale, lo podríamos ver... Puedes decir que está en sol menor... Y que luego hace... La típica trulla de que cuando llegas al quinto grado, pues lo haces mayor, ¿no? Y que ese fa sostenido... Pertenece a ese intercambio modal y hasta que también es una lectura que se puede hacer, ¿vale? No digo que no. Sin embargo, la sonoridad que tiene el menor armónico, la sonoridad que tiene el tema y todo esto... Me hace pensar que hay una consideración melódica ahí. Sobre todo el caso de que no tenemos una progresión, sino que estamos... Vamos recto, ¿no? Nos está marcando... Suena un poco como modal incluso, ¿no? El principio. Claro, cuando rompe... Justamente a mí, cuando estaba viendo los acordes un poco, ¿no? Con la melodía... Es verdad que... El... 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 Aquí... Esto... De hecho... Es un poco lo que te pide un slide, ¿no? Si lo haces lento, en la canción es un poco más rápida, tirar el tiempo abajo y podéis escuchar mejor la armonía, ¿vale? Porque muchas veces no se escucha. Claro... Yo lo pensé, ¿no? Cuando estaba viendo este tozo y dije, hostia, claro, no, bueno, pero... Pero este... Y descarté, ¿no? Descarté el acorde. Pero es que en cuanto vuelve, hace lo de... Y entra... Además, la... Digamos que la marca. Es una nota que se nos viene al oído. Entonces, claro, de alguna manera, si hubiese, digamos, tocado estos acordes, cuando la estás... Cuando la estás escuchando y esa nota la acabas de oír y dices... A ver, no suena mal, pero simplemente no ha aparecido hasta ahora. Pero de pronto, como ella la canta, la integra en el discurso. Es decir, una nota que ha aparecido la integra en el discurso, ¿no? Digamos que ha aparecido armónicamente si usas en estos acordes que os digo, ¿vale? Esto es otro recurso que hay, ¿vale? La integración melódica... O sea, la anticipación armónica. La anticipación armónica de lo que va a suceder después melódicamente o la anticipación melódica de lo que va a suceder armónicamente. Es decir, son dos juegos que se pueden hacer, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle like, suscribíos, contádselo a vuestros amigos músicos. Y si os interesa el tema de la composición, la armonía moderna, los voicings, el desarrollo melódico y todo esto, pues os recuerdo que abajo en la descripción tenéis información sobre mis cursos. Y nada, pasadlo bien y escuchad el disco que de verdad está muy, muy, muy chulo. Venga, hablamos.